Ah, ok, con este video llevaríamos 3 de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Pero ahora, siendo un poco más analíticos y realistas, me tomé la tarea de juntar trailer 1, 2 y TV Spot en un supuesto orden cronológico basándome en los mínimos detalles y supuestas teorías que rondan en redes. Y es que este video lo hago gracias a que ustedes lo eligen en la encuesta semanal que dejo en esta comunidad. Porque ustedes son los que mandan y eligen qué contenido quieren ver. Y si tú también quieres formar parte de esta comunidad, ¿qué esperas para suscribirte? Y antes de empezar, Tomás tiene un mensaje muy importante para todos ustedes. Gracias Tio Stark, mi nombre es Tomás Galván, creador de estos espectaculares videos de Tony Stark explicándote las películas y series de Marvel. Y antes que nada me gustaría invitarte a que me sigas en mi Instagram porque próximamente estaré dando muchísimos, muchísimos regalos. Los links te los dejo aquí abajo en la descripción y no solamente en Instagram, sino en todas mis redes sociales. Si te preguntas cómo es que hago que Tony Stark explique las series y películas de Marvel, regálame tu like y en un video te estaré explicando cómo lo hago. Yo soy Tony Stark y bienvenidos a El Resumen y las curiosidades que no viste del tráiler de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. Nos presentan a América Chávez con su cabello con una cola de caballo, en un lugar llamado el Paralelo Utópico, una dimensión fuera del tiempo y espacio, quien parece ser atrapada por una entidad demoníaca y poderosa de nombre Citorak. Y esto lo podemos deducir porque al igual que en los cómics, Citorak tiene tentáculos y unas especies de vendas con las cuales atrapa a sus víctimas. Strange Defender llega al rescate, pero lamentablemente es asesinado. Si no me creen, entonces vean su cara, toda masacrada y con heridas. Pobrecillo. Entonces Chávez, por consecuencia, viaja de universo con todo y cadáver. Mientras tanto, en el universo que todos conocemos, vemos que amanece y Strange pensó que todo era una pesadilla, pero no, era su variante. Pero ese día Christine se iba a casar, por lo que la recuerda al ver su reloj. Vemos la boda de Palmer y Strange junto con su colega de profesión, viendo a su amada caminando hacia el altar. Cuando de repente es interrumpida por una enorme bestia que va atrás Chávez, a quien vemos corriendo, es atrapada por un instante, llegando Strange al rescate, enfrentándose a Chumagorato o Gargantos, como quieran llamarle, a quien junto con Wong logran derrotar. Supuestamente a Chávez le encanta la pizza, por lo que lo más probable es que después de la batalla ella le platique la situación y coman en esa pizzería. Entonces Strange la llevará a Camartash para que esté a salvo, y aquí la vemos con su cabello suelto. Luego Strange, al saber poco del multiverso, le pide ayuda a Wanda, quien al parecer había hechizado el lugar, pero Strange no es nada tonto y lo sabe. Él la descubre cambiando lugar a un aspecto lúgubre, con cuervo y toda la cosa, pero siento que Strange no la considera una amenaza en ese momento, así que se retira. Ella regresa a hacer sus cositas de bruja, pero alguien parece sorprenderla, y descubrimos que ella es mala y va tras Chávez al descubrir sus habilidades, ya que ella físicamente no puede viajar al multiverso y recuperar a sus peques, por lo que envía entidades cósmicas para detenerla. Y es que ella también parece ser mal influenciada por el Dark Hole. Ya en Camartash, Strange se entera de que Wanda es mala y va tras Chávez, atacando el lugar, pero no sabemos si lo hace con una criatura demoníaca o no. Vemos al Minotauro Rintra, de quien Strange encargó a Chávez de su cuidado, y considero que tanto él como Chávez eran muy buenos amigos. Strange vuela para enfrentarlo, todos en pose de batalla, Strange es derribado, sin embargo Riot no se caracteriza por lanzar bolas de fuego, por lo que es más probable que solo sea Wanda. Chávez se encuentra en el piso debajo sintiendo el ataque junto al maestro Hamir, maestro que no tiene mano y que vimos en Doctor Strange. Strange y Wong intentan detener a Wanda, pero ella los vence, y antes de acabar con él, Chávez utiliza su poder para enviarlos a otro universo. Mientras que Wanda atrapa a Wong, presiento que ella no lo asesina, para que le diga una forma en la que ella pueda viajar. Chávez y Strange viajan por diferentes multiversos, uno prehistórico también llamado Tierra un millón antes de Cristo y por supuesto un universo animado. Y te aseguro que veremos muchos cameos en este viaje, así que prepara tu mejor visión para este viaje, a menos de que seas Dark Devil. Chávez y Strange llegan a un nuevo universo donde todo parece ser paz y tranquilidad. Strange contempla un monumento que se le hizo al sacrificar su vida en lugar mío. Y volvemos a lo mismo, a mí nunca me hicieron uno. Rogers es presidente, Stark es Tom Cruise, Mordo es el hechicero supremo porque se enteró que alteró la realidad durante Endgame y No Way Home, así que lo lleva ante los Illuminati de esa tierra para juzgarlo junto a los soldados de Ultron, y estos obviamente creados por Stark Cruise. En esta escena podemos observar a seis Illuminatis, Mordo es quien camina al llevar su arma en la espalda, y presiento que estos dos, por la forma de su silueta, son Capitana Carter y Reed Richards de Johan Gruffut, para luego hacer acto de presencia de Charles de Patrick Stewart y decirle que Wanda debe morir al estar ocasionando un caos multiversal. Como les dije, Wanda no puede viajar por el multiverso, pero su forma astral sí, así que ella poseerá a una variante de ella. En esta escena se siente arrepentida de algo, ¿acaso asesinó a alguien? Aún no lo sabemos. Ella llega a la base Illuminati con su nuevo cuerpo poseído lleno de sangre porque asesinó a mucha gente. ¿Será acaso que también asesine a todos los Illuminati? En su ojo podemos ver la celda donde Chávez estaba encerrada, y que la variante de Palmer resguarda. Ella estaba dispuesta a atraparla, pero Rambo llega justo a tiempo, porque si fuera Superior Iron Man, no tendría esas prominentes caderas. Mientras Rambo y Wanda pelean, Mordo quiere asesinar a Strange, pero logra escapar. Wanda parece asesinar a Rambo, y al ser más mala, ella parece como si estuviera pudriendo. La variante de Palmer los ayuda a escapar, abriendo la puerta Nexus. Notaron que la capa de Strange ahora tiene una franja azul. ¿Será acaso que esta capa era la del Strange pasado, que murió en ese universo, pero preguntándonos qué habrá pasado con la suya? Algo me dice que Wanda logra llegar con ellos, enviando Strange a este universo apocalíptico que se está colapsando por los actos de Wanda. Así que se dirige al Sancton Sanctorum de ese lugar en busca de respuestas, sube las escaleras y se topa con su versión obscura. Strange podría descubrir la forma de salir de ahí a través de un hechizo, pero creo que esta versión obscura no lo iba a permitir, desatándose una pelea, porque me imagino que su versión obscura también quiere salir de ahí. Strange lo vence, ya que vemos la ventana del lugar destruida, ya antes no lo estaba, y miren, vemos la silueta de Palmer presenciando el hechizo. La magia que Strange utiliza es la misma magia del caos de Wanda, ya que es del mismo color, y es imposible que este viaje a otro universo sin portar su anillo. Entonces, al igual que Wanda, viajará en su forma astral al universo, pero poseyendo el cuerpo de Strange Defender, ya todo podrido, rescatando a Wanda con ayuda de magia obscura, enfrentándose a Wanda en una especie de castillo o estructura antigua, en donde podríamos teorizar que tiene encerrada a Chávez. De alguna u otra forma, Strange encontrará la forma de recuperar su cuerpo. ¿Y será acaso que durante esa batalla el multiverso se abra y así podríamos ver a los personajes icónicos de Marvel enfrentándose a Wanda y a sus demonios? Interesante, ¿no? Justo como lo vimos en Spider-Man No Way Home, cuando los villanos estaban atravesando a ese universo, dándonos una escena tan épica como lo vimos en Endgame. No sé, algún Hulk de Edward Norton, Ghost Rider, los cuatro fantásticos, y muchísimas variantes de tus héroes favoritos. Y te aseguro que no lo acabo de spoilear, ya que este tráiler solamente nos presenta un 10% de esta película, ya que es hora de que Marvel ponga todas sus cartas fuertes sobre la mesa, como lo hizo Sony en Spider-Man No Way Home. Ok, te explico. Marvel junto con Sony realizaron Spider-Man No Way Home. Recordemos que los derechos cinematográficos del arácnido aún son parte de Sony. Marvel ayudó con la idea creativa, pero la mayoría de los ingresos fueron de Sony, descubriendo que la nostalgia es lo que más venden estos tiempos al presentarnos tres generaciones de Hombre Araña. Y si hablamos de nostalgia, Marvel tiene mucho que mostrar, ya que saldrán los personajes de las películas antiguas, y estas películas se encuentran en las plataformas de Disney, mercadológicamente es una gran estrategia para consumir ese producto en las plataformas. Y yo que tú desde ahora me pondría a ver esas películas para no quedarme con cara de guac. Porque sí, señores, esas películas presentadas hace 20 años se volverán canon de ahora en adelante. Por eso no miento cuando te digo que nos presentarán el proyecto más ambicioso de Marvel Studios. Así que déjame en los comentarios qué personaje de Marvel de tu niñez te gustaría ver. Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, esperando que te haya gustado. Si fue así, por favor te invito a que te suscribas a este canal. Actives la campanita de notificaciones para que recibas el aviso cada que suba un nuevo video. Yo soy Tony Stark y te amo 3 millones.